Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Gracias por venir, doctor. No, por favor. ¿La vio mejor? El direto de clorar puede calmarla los episodios agudos. Su madre efectivamente está dando las primeras señales de una demencia. ¿Y hay alguna forma de frenar esto? Que ella pueda llevar una vida más o menos normal, más tranquila. No entiendo, Lucía. ¿Qué le parece? ¿Qué te preocupa? Mi familia es un poco complicada. Mi hermano no va a querer vivir con una loca acá en casa. Y yo en este momento no puedo hacerme cargo. Estoy sobrepasada, ¿no? Perdón, espúlpame. Cálmese, cálmese, por favor. Tome asiento. Vamos, siéntese, ¿sí? Sí. Yo no debería estar hablando esto con usted. Espúlpame. ¿Puede hablar conmigo? Muchos pacientes hablan conmigo. Hablar a Livia. ¿No es para locos esto? No, no necesariamente. Todos podemos pasar algún momento complicado en la vida. Siento que voy a enloquecer, doctor. A mi familia todos se volvieron locos y tengo mucho miedo de terminar como mi madre. No entiendo por qué dice eso, Lucía. A mí me aterra terminar como mi madre. Infeliz, loca y sola. O ser una de esas mujeres que odian a sus maridos, a sus hijos, a sus vidas, que de lo único que viven es de reírse de la desgracia ajena. ¿Por qué dice eso? ¿No es usted feliz? ¿Cómo puede pensar que soy feliz, doctor? Mírame. Yo era una chica soñadora, una chica feliz, que tenía ilusiones. Y de repente me transformé en esto, en una bola de nervios. Todo me da miedo. Confiar en Bruno, creerle a Torcuato, irme con Bruno, quedarme con mi marido. ¿Y si me equivoco? ¿O si no me equivoco, pero el precio que tengo que pagar por dejar a mi marido es demasiado alto? No conozco a ninguna mujer que haya hecho eso y viva una vida feliz y tranquila. Pero no tiene por qué decidir ya, Lucía. Usted dice eso, pero a todo el mundo a mí me presiona. Y a medida que me presionan, yo enloquezco. Yo no quiero terminar como mi madre. Que tuvo una vida feliz y correcta, pero que odió profundamente. Algún día me voy a morir, doctor. Yo quiero ser feliz. Entonces haga lo que le dé felicidad. No piense tanto en el que dirán ni en las consecuencias. Haga lo que sienta que es correcto. Que es lo correcto. Lucía, ¿qué es lo que le hace feliz? ¿Qué es lo que me hace feliz? Sí. Bruno. No lo dudo. ¿Está mal? Nada está mal. Usted sabrá lo que tiene que hacer. Y sabrá el costo que tiene que pagar. Su madre no quiso pagar ese costo. Y no le salió demasiado bien. ¿O sí? Que llegamos hasta aquí a través de tanta historia.